¿Qué es la legislación electoral? ¿Qué es la legislación electoral? ¿Qué es la legislación electoral? Porque no quieren obligar a las empresas nacionales a que se hagan responsables ante su público y a los medios que las publican. ¿Cómo sucedió en el 2012 por milenio? Como debería de ser. Es decir, si la autoridad electoral lo que hiciera hacer y fuera, vamos a ver, aquí está Consulta Mitowski, aquí está Parametría, aquí está Masdata, aquí están los de Puebla, en fin. Si sus resultados, tantas y tantas elecciones público, este es el rating de acierto de cada empresa. Como lo hizo Leo Zuckerman. Como lo hizo Leo Zuckerman. Pero además, que cada medio de comunicación que publique una encuesta electoral, pasando la elección, tenga que poner en ocho columnas, como su nota principal, cómo salieron sus encuestas. Pero además, si es una actitud decente, incluso aunque se hayan equivocados. No, pero hay encuestadores muy decentes. Esa es una decisión de un país democrático en libertad. Pues no, yo digo que, a ver, mi problema es que esto es un mercado y el mercado tendría que corregirse automáticamente a partir de los hierros y lamentablemente tengo que poner el ejemplo de Puebla. En 2010 yo recuerdo que había, por lo menos en Puebla, 12 casas encuestadoras, unas más patito que otras, y todas ofrecieron resultados electorales erróneos. Hoy en Puebla yo prácticamente encuentro dos casas encuestadoras nada más, Pepe Centeno y el BEAP. Y fueron de esas dos encuestadoras, no veo en Puebla ya que existan las otras ocho que en 2010 trataron de sesgar la elección. Sergio Cortés ya no publica encuestas. Y bueno, el principal damnificado de ese año, de 2010, ¿quién fue? Fue Indicadores y su principal investigador... Elías Aguilar. Elías Aguilar. Ahora, en 2013 tuvimos el caso de que de repente por ahí trató de salir alguna encuestadora a tratar de rebatir los datos que ofrecía el tracking diario de Masdata. Y simplemente no pudo. Al final nosotros de la elección mostramos cómo las dos casas encuestadoras que más se acercaron al resultado fueron Reforma y Masdata. Una casa nacional y una casa local. Y hoy el mercado de las encuestas en Puebla está corrigido totalmente, parece. Aunque dice Pepe Centeno que no tiene chamba. No, no, digo, chamba sí tengo, pero no tengo chamba para compartir con el público. Por estas razones. Para comer. Bueno, digo, lo que les quiero traer es, digo, vamos a empezar, a lo mejor el escenario cambia y haya manera de poder compartir algunos datos. Pero por lo pronto, y para no poner en riesgo la privacidad de los estudios que me pagan mis clientes, porque, digo, a título gratuito, si yo se lo doy al INE, lo sube al internet y entonces los adversarios, sin pagar, van a tener en la encuesta la base de datos. Es una brutalidad. No, 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 es una salvajada. Que sea después, al otro día, ¿no?, de la elección, pero no antes. A ver, tenemos entonces hoy, Pepe Centeno, un análisis de lo que está preocupando a los partidos y a los medios, que es la baja intención o participación de la gente que quiere ir a votar el próximo 7 de julio. Yo veo a los partidos quejándose, diciendo, oh, estamos muy preocupados. Veo a los al INE, pues, con menos preocupación, pero lanzando spots para invitar a la gente a votar. Pero lo cierto es que todo el mundo dice que va a andar por ahí del 40, 43. A ver, vamos a ver cómo ha sido históricamente la votación en las elecciones federales. Si pudiéramos empezar con la presentación que les traje, porque ahí vamos a ver cómo en las elecciones intermedias, fíjense. Bueno, aquí está primero el número de diputados que cada partido obtuvo en cada elección, fíjense. A ver, a ver, ponemos esa gráfica, por favor. Regresala, está de este lado, a ver. Vamos a ver, en 91, que fue la elección intermedia de Carlos Aguinas, presidente, el PRI 320 diputados, el PAN 89. A ver, aquí la podemos ver en este... El peor año para el PRI es 104 diputados. En 2006. En 2006. En 2006, exactamente. El mejor año es en la prehistoria, en 1991, 320 diputados, ¿no? El mejor año para Acción Nacional es, me parece, el 2000, ¿no? El triunfo de Fox. Sí. Ni siquiera pudieron alcanzar la mayoría. Y los mejores años del PRD, pues son... 2007. 2006 y 97. 2006 y 97. ¿Qué fue cuando... Y aquí fue cuando ganó Pautemoc, ¿no? En el DF. En el DF. Fue la primera apertura que fue, como se dijo. La apertura de gobierno. Fue cuando el Congreso, el PRD, por fin... Bueno, es más, respondió el informe Porfirio Muñoz Ledo por primera vez. Lo que es cierto es que entre estos tres partidos, pues, acaparan prácticamente el 80% de los triunfos. ¿Más? ¿Del Congreso Nacional? Del Congreso Federal, sí. Fíjense cómo el porcentaje de diputados tienen 90, 98, 97 y el nivel de participación de votos que tuvieron, ¿no? Sobre todo en las intermedias, es lo que... A ver, elección intermedia, 91, 66%, pero recordemos que en ese año todavía votaban un poco hasta los muertos, ¿no? Todavía no se acababa de crear el IFE y todo eso. 97, ya es el año, digamos, en el que se inaugura la democracia, 57% de participación. 2003, 58, 42% de participación en 2003. El eje de esa campaña, recuerdo, Pepe Centeno, es... El eje. Quítale, el eje. El freno al cambio. El eje. Quítale el freno al cambio, exactamente. Luego, en 2009, crece un poquito, casi a 45%. Exactamente. Ahora, vamos a la siguiente y veamos cuántos millones de votos tuvieron en las intermedias. En el 97, con Ernesto Zedillo presidente, el PRI tuvo 11.3 millones de votos y 38% de la votación. En 2003, 9.79 millones de votos y el 37% de la votación. Y en el 2009 también tuvo el 37% de la votación. El PRI anda promediando las intermedias, 37%. Bueno, andaba, andaba promediando el 37%. Yo no creo que alcance ese resultado. Probablemente es la primera minoría o a lo mejor le ayuda a completarlo el red de color. El PAN tiene una mayor fluctuación, pero tampoco es tan grave, ¿no? 26% en el 97%, 31% en el 2003% y 28% en el 2009%. O sea, entre 25% y 30%. Exacto. Que más o menos hoy es lo que marcan las encuestas, ¿no? 26% y 27%. Por ahí ya, ¿no? Las encuestas nacionales. Y el PRD, 7.3% en el 97%, 4.69% en el 2003% y 4.21% en el 2009%. Por lo tanto, no nos debemos extrañar que hayan alrededor del 5%. No va a variar, no va a variar, no va a variar entonces el... Es decir, es un efecto inercial, pero hay nuevos jugadores. A ver, está Morena, que Morena ya le disputa gran parte del mercado electoral en la izquierda al PRD. Ese es un factor importante. Dos, es la primera vez desde que se inaugura la democracia y la alternancia en que el PRI ya es gobierno federal, porque el primero había sido el PAN. Entonces, esos dos factores que cambian el sentido de la ecuación. Veamos la siguiente. ¿Votos por partidos y número de inscritos ganados en Puebla? A ver, entonces fíjense, este ya es el estado de Puebla. En el 2000, siempre ganó para diputados federales, en todas las elecciones federales del 2000 a la fecha, excepto en 2006. Y en 2006, el PAN se alzó con la victoria en 12 distritos y el PRI lo tuvo en 4. Que fue el año de Lidia Cacho, no nos olvidemos. Exactamente, fue el año de Lidia Cacho. El año en que ganó Rafael Moreno Valle la senaduría y el año en que Calderón se robó la presidencia de López Obrador. Ese fue el año. Ah, y el año en que Moreno Valle ganó la senaduría. Ya lo dije. Ah, perdón. Y el 2009 fue el año en que Javier López Zavala logró la candidatura. Claro, 16-0, mira. 16-0. Cuando era el gran don Zavala, el gran operador electoral. El gran operador y cuando nadie ponía en duda la capacidad política de Mario Marín, bueno, electoral, excepto nosotros, que sí dijimos, oigan, cuidado porque una elección federal intermedia no tiene nada que ver con una elección de gobernador, aunque sea al año siguiente. La columna de hasta abajo, donde dice 2015, perdón, Arturo. Sí, 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 sí. Oigan, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que en el lugar donde tendría que haber más participación, que es Puebla Capital, a los candidatos les están cerrando la puerta en la cara, cuando piden permiso para colgar pendones y cosas así, les dicen, ¡lárguense! ¡Lárguense, locos! ¿Qué tan locos panistas? ¿Qué tan locos panistas? Pero a todos, también a privistas, porque hay un gran desencanto con todas las casas blancas, con todo eso, yo creo que nunca se había sentido tanto rechazo a la política, bueno, siempre, pero ahorita es un plus, ¿no? Fíjense, le pregunto a la gente por quién quiere votar y tenemos una tasa de respuesta que oscila entre el 25% y el 35%. Y normalmente, por experiencia, sabemos que de los que nos responden siempre 2 o 3% menos son los que terminan participando. Ok. Y el problema está en cómo estimas a tus votantes probables. En una elección con tan baja participación, tu muestra es muy chiquita para poderlos estimar. Si tienes una muestra de mil y te responden 250, tienes que trabajar sobre esos 250 y ver cómo se va a distribuir la preferencia. Ese es el gran problema que tenemos para publicar datos con cierto margen de confianza. Sí, porque te equivocas en uno o dos puntos y en la efectiva pelas, ¿no? Porque la diferencia es, no, me lo escribí en mi columna anterior, ojalá la pudieran leer, hay diálogos en el infierno. Entonces, la tendencia lineal dice que el PRI debería de tener alrededor de 583 mil votos, el PAN 487 mil y la izquierda 170 mil. Pero no va a quedar con esto. Pero no tenemos el ingrediente en la estadística, no tenemos el ingrediente de Morena y no lo sabe calcular el modelito de mínimos cuadrados. Y no tenemos el ingrediente de que el PAN gobierna en el Estado y que el PRI ahora es gobierno en la federación. Porque por experiencia siempre los electores tienden a castigar al gobierno federal en turno. Siempre terminan perdiendo posiciones. O sea, no va a haber voto de castigo para la rafa ocurrencia, la ruta. Sin embargo, hay una base de voto de duro y en la medida en la que haya menor participación, el gran ganador es el partido. Oye, una pregunta. Por la estructura. Por la estructura. Y por el prismo atávico histórico. Pepe Centeno, una pregunta. ¿Esto solo en la ciudad? No, estoy hablando del Estado. Ahora, si dejemos que... Si estamos hablando del 97... Estoy anotando, estoy anotando, perdón. A ver, Pepe Centeno, una pregunta. Selena cree que está reporteando cuando en realidad está conduciendo un programa. No, no está reporteando. Pero, una pregunta, Pepe Centeno. Ojalá y dé una nota mañana en total. El voto duro de Acción Nacional está siendo afectado por la ausencia de candidatos tradicionales de acuerdo a lo que eran los candidatos tradicionales de Acción Nacional hasta hace quizás cuatro años. Hay evidencia estadística de que una parte del pan duro está de brazos caídos. Gracias, Pepe Centeno. Te vamos a tener todos los lunes, ¿verdad? Vamos al tuyo. Algo de eso dijo César Camacho.